En nombre de la Universidad de Nariño me permito enviar un saludo de felicitación a todas las personas que han hecho posible que la televisión colombiana cumpla 60 años de permanente servicio a la comunidad. Este invento que revolucionó las comunicaciones y la forma de interactuar entre los diversos países del mundo merece esa sincera felicitación y nuestros mejores deseos porque continúe en una labor cada vez más grande y cada vez más comprometida con la construcción de una nación más justa e igualitaria. Igualmente, quiero reconocer el trabajo de los canales universitarios que con sus contenidos de carácter científico, artístico y cultural han contribuido de forma muy notable a la formación de opinión ciudadana despojados de cualquier interés comercial o de otra naturaleza y pensando siempre en utilizar este medio para el engrandecimiento del quehacer universitario y de sus funciones misionales en docencia, investigación y proyección social.